Octavo, con ella, con ustedes, con nuestros otros panelistas, veamos por favor este informe que nos ayuda a entender un poco el contexto de la movilización social, porque ha cambiado no solamente en los últimos meses, sino que en los últimos años ha tenido diferentes motivaciones, diferentes tipologías. Este es el informe de contexto de ahora para nuestro tema de hoy. La llegada al gobierno de Gustavo Petro ha significado transformaciones tanto en la protesta como en la manera como el Estado responde a la protesta. Lo primero, de eso no hay duda, es que hay una orden taxativa a la fuerza pública de no disparar. Eso que es tan sencillo y que debería ser una cosa que se da por sentado en una democracia liberal, no estaba para nada claro en el gobierno pasado, todos recordamos los altísimos. Las fechas emblemáticas siguen siendo unas fechas como el primero de mayo, como el nueve de abril, son fechas en las cuales la gente se sigue movilizando, solo que dice hoy también no solo protestamos en contra de reformas, sino que al contrario, estamos a favor de estas reformas y estamos a favor de que el país cambie. Ahora adicionalmente a esto, yo creo que hay una serie de sectores que pocas veces les había tocado movilizarse porque de pronto siempre habían estado en el poder y hoy están descubriendo el mecanismo de la movilización como un mecanismo político. La movilización popular es el único mecanismo que tienen los sujetos populares subalternos para hacer oír su voz en el escenario público en sociedades como las nuestras. No existen democracias sin protesta social. Las democracias desde Francia, Estados Unidos, las revoluciones latinoamericanas se han producido por fenómenos de protesta social y lo que hoy consideramos derechos que son naturales y constituidos como, no sé, las ocho horas de trabajo, las vacaciones, el empleo digno, ha sido producto de la protesta y la movilización social. Ante la escasez o la poca efectividad de los mecanismos de participación, la movilización se ha convertido a lo largo de los años tanto en una manera de expresión política, no hay que leerla solamente como un elemento instrumental a partir del cual la gente simplemente busca alcanzar algo muy específico, sino también como un mecanismo, como una expresión política genuina, donde la gente dice, nos tomamos la calle, nos tomamos los espacios públicos, nos expresamos, ponemos nuestros cuerpos en la calle porque pensamos que debemos ser tenidos en cuenta. Yo creo que es importante distinguir entre movilizaciones sociales y la violencia colectiva. Tenemos en el imaginario instalado, por ejemplo, los sucesos del 9 de abril de 1948 como el gran hecho detonante de la protesta social en Colombia, donde se mezclaron acciones de protesta y de violencia colectiva. En la historia de Colombia vale la pena destacar las siguientes movilizaciones. Por una parte, el paro cívico de 1977 contra el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el paro cívico de 1988, un paro de carácter campesino, las marchas cocaleras de 1996. La constitución nueva del 91 fue producto de una movilización ciudadana liderada mayoritariamente por jóvenes, jóvenes universitarios que dijeron, este país no puede seguir funcionando así. Se dio el movimiento de la séptima papeleta que dio vía a una asamblea nacional constituyente. O sea, como dio la movilización ciudadana, se pasaron a vías institucionales para hacer los cambios que la ciudadanía estaba reclamando. El paro nacional agrario del 2013, que implicó el agotamiento del modelo de libre comercio para el campo colombiano, tenemos el paro nacional del año 2019, las marchas contra la brutalidad policial del año 2020 en Bogotá y en Soacha, y por supuesto el paro nacional del 2021, que implica la movilización más grande de la historia contemporánea de Colombia. Soy integrante de MOCAO, un movimiento de víctimas de lesiones oculares, el movimiento en resistencia. Nos hemos organizado también referente a una exigencia bastante puntual y bastante importante, que es la materialización de una ruta de atención integral, nacional y vitalicia para todas las víctimas de lesiones oculares, desde la creación del ESMAD, porque aquí pues hay casos del año 2007, 2006 hasta este año. Dicen que soy la primera persona a la que se le hace fallo, yo creo que es la primera persona que se entrae a hablar de estas cosas, a la cual se le da una sentencia donde se reconoce y se atribuye la responsabilidad al ESMAD, a la Policía Nacional y al Estado en su actuación. Se me abrió la frente por completo, como tuve un sangrado, casi me sangro en medio del suceso, tuve un sangrado interno en mi ojo izquierdo y derivado de eso tuve una pérdida de la visión, claramente, desprendimiento de retina, pérdida del vitrio, pérdida del cristalino y otras afectaciones, afectaciones psicológicas, afectaciones psíquicas, desde el momento en el que recibí el disparo comencé a recibir amenazas, primero amenazas a mi padre, mi familia tuvo que vivir con mucho miedo, mi mamá se fue a vivir al extranjero. Las lesiones oculares se han generado con distintos elementos, con distintos artefactos, no solo las bombas aturdidoras, sino también los balines, las marcadoras, las latas de gas. El paro nacional fue en donde se registraron los índices más altos de lesiones oculares, más de 120 personas que perdieron no solo su vista, sino también el órgano. ¡Gracias! ¡Gracias!